Mediante el cambio de reglamentos, la comuna pretende enajenar predios y terrenos propiedad del Ayuntamiento de Benito Juárez. La síndico municipal manifestó que solamente se podrán construir ciertas construcciones de beneficio a la comunidad, aunque estarán veremos lo que ocurre con los predios. Este martes en el Salón Juárez se reunieron las comisiones unidas para analizar el tema del cambio o modificación de los reglamentos sobre la comercialización de los predios del ayuntamiento, lo que llama la atención, porque esto se da a poco más de tres meses de finalizar la administración. Tenemos ahorita una reunión de comisiones unidas de reglamentación y hacienda. Vamos a tratar una reforma al bando de policía y buen gobierno del municipio de Benito Juárez, un artículo en específico. Es el artículo 224 donde hacemos modificaciones a las razones por las cuales se pudieran enajenar bienes de dominio público. El ayuntamiento cuenta con predios y terrenos que, por una parte, son donados por empresas constructoras y, por el otro, las que le pertenecen como territorio municipal, lo que da como resultado que hay un importante inventario y que en su momento se había hablado de que costarían por lo menos 9 mil millones de pesos. Sin embargo, la comuna negó que se vayan a comercializar con fines de lucro. Cualquier bien que tuviera el ayuntamiento y que deseara enajenarlo se pudiera hacer siempre y cuando cumpla condiciones específicas que son en beneficio de la propia ciudadanía para proyectos y programas, cuestiones de vivienda, de seguridad y, bueno, atendemos a la propuesta que nos hizo el presidente municipal en una sesión de mayo y lo estaremos analizando para poder atenderlo y poder dictaminarlo.